Que bueno es Cristo Jesús Aleluya Poder en la sangre del Cordero Dios bendiga a ese pueblo Bendiga a ese pueblo Gloria al Señor Y en Houston Declarando la gloria de Cristo Estamos tres días de campaña De poder Vamos a estar con el pastor Daniel Guzmán Que el siervo Salude a ese pueblo que se va conectando Con todo siervo en la dirección de la iglesia A los horarios de culto Dios le bendiga a todos mis amados hermanos Le doy gracias a Dios al pastor que me permite Saludarle por este medio Hacerles llegar por este medio Que hoy comenzamos aquí la campaña de tres días Aquí estamos en Houston La dirección de la iglesia Es la 1371 W Culpan Road Houston, Texas El código postal es el 77088 Así que hoy comenzamos en punto de la siete Para todos los que viven aquí en Houston En San Antonio En Dallas Bueno esperamos también con goce a ese pueblo Que viene también de San Antonio Pastor Y hay muchos hermanos que van a venir Gloria al Señor Y quiero decirles algo Un consejito pastor con el permiso de usted Atrévase a venir a buscar su bendición No importa si su pastor le pone disciplina Lo que importa es que usted venga A buscar la palabra que usted quiere Y que usted necesita en su alma Y su espíritu Eso es lo que debe de usted importarle La palabra Porque la palabra de Dios son palabras de vida eterna Y es lo que necesita este pueblo Que Dios le bendiga Así que hoy Hoy a las siete Mañana sábado a las siete Y domingo a las diez de la mañana Y a las cinco de la tarde también Estará aquí en el domingo a las diez de la mañana Y a las cinco de la tarde También estará nuestro pastor Predicando la palabra En la ocho cero tres La Marque Texas Así que De pendientes Estaremos compartiendo Que Dios le bendiga En gran manera A cada uno de ustedes Que nos están viendo O estarán viendo esta transmisión La dirección Pastor de la bendición Ok La dirección es La trece setenta y uno W Culpan Road Houston, Texas Siete siete Cero ochenta y ocho Ahí está la dirección Dios bendiga El pastor Miguel Hernández Que ya está ahí conectado Donde el domingo Nos estaremos gozando Allá En la Marque Texas Pastor Este Giovanni El pastor Miguel Es allá donde Nos espera el domingo Hoy va a estar hoy Y mañana con su iglesia Bueno Dios bendiga ese pueblo Bendiga a los siervos Que están hermanos Amados conectados Ya estamos aquí Hermanos en Houston Declarando la gloria De Jesucristo Aquí vamos a estar Con estos siervos Con todos Comparta la transmisión Hoy inicia la campaña De poder hermanos Inicia la campaña De poder Este día Siete de la noche Está dando inicio A bendición de gloria Ya desde Houston Bendito sea Cristo Nos hemos venido a pasear Nos hemos venido a turistear No nos hemos venido a bañar A los ríos No Hemos venido a traerle Palabra de vida Dios bendiga a mi hermano Elmer allá en San Francisco California Aleluya Al dúo trono de Dios Bendito sea Cristo Que un día Vamos a andar Esos siervos Para que vengan a cantar También en estas campañas Aleluya A la hermana Jerusalén Bendito sea el Dios De la gloria Dios bendiga ese pueblo Que está conectado Con todos mis hermanos Hoy inicia esa campaña De gloria Y vamos arribando Hermanos ya Bendito sea el Dios De la gloria Con mi hermano pastor Hermano Daniel Guzmán A la orden A la orden Dándole con toda la gloria A Cristo Dice la palabra Así dijo Jehová Paraos en los caminos Mirad y preguntad Por la senda antigua Aleluya Cuál sea el buen camino Y andad por él Y hayareis descanso Para vuestras almas Aleluya Pero muchos dijeron No andaremos Porque no quieren palabra Pero Juan 17 17 Dice que lo que te santifica Es la palabra Ahora lo que hace falta Es palabra de Dios Por eso es que se ha metido Tanto mundo Porque hace falta palabra La palabra que te limpia La palabra que te levanta La palabra que te liberta La palabra que te sana La palabra que te llena Esa palabra que tiene fuego Hace falta ahora en día Bendito sea el Dios De la gloria Por eso Dios Nos sigue moviendo De estado en estado En esta gran nación Para decirle Que Cristo todavía Sigue haciendo maravillas Aleluya Cristo todavía Sigue haciendo cosas gloriosas Santo 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 Cristo todavía Sigue haciendo Cosas maravillosas Poderoso La gloria de Dios Se sigue moviendo Todavía Aleluya Gloria al Cordero Por eso es necesario Que el pueblo Despierte Despiértate Aleluya Es que me va a regañar El pastor Deje que se enoje Ese muerto Aleluya Es que me va Es que me van a señalar Que a Cristo A Cristo lo apedrearon Y con nosotros ¿Qué van a hacer? Vamos Vamos Reprenda Satanás Tenemos que buscar La presencia de Dios Dios bendiga Los pactos de Dios Los ángeles Hay poder en la sangre De Cristo Jesús Dice la palabra Si dijo Jehová Es que lo que el hombre Tiene que buscar El cristiano Tiene que buscar La palabra El salmista decía Mi alma tiene sed Pero no quiere Tortilla con sal Quiere presencia de Dios Quiere palabra de Jehová Quiere palabra con unción Quiere palabra con autoridad Quiere palabra con fuego Esa palabra Que va metiendo Lo cojo Lo mete Al camino Los brazos débiles Las piernas endebles Las endereza El Dios de la gloria Hay poder Hay poder Hay poder Poder de Cristo Y no van a ir A turistear Y no se van a ir A meter al mall No A traer palabra Venimos A traer palabra De Dios Nos ha traído Dios a Houston Aleluya Gloria a Dios Dios bendiga A ese pueblo Que está compartiendo Esta transmisión De gloria ¿Dónde vamos a estar Pastor? En las 1371 W Culpan Ross Houston Texas 77088 Véngase La iglesia Véngase La iglesia Se llama Jesucristo La respuesta Véngase A gozar Que hay palabra Para usted Atrévase A caminar En fe Que usted va a recibir Su milagro Muévase en fe Y va a recibir Su milagro Y palabra Para usted Dios le bendiga Aleluya Jesucristo 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 Es la respuesta Mire que bendición Más grande Como se llama La iglesia Jesucristo Es la respuesta Si Jesucristo Es la respuesta Usted anda buscando La respuesta Bendito sea Cristo Allá Allá en los brujos Allá en esos hechiceros En esos pitonizos Que solo de prosperidad Le hablan ahora Y de que le serviría Al hombre Ganarse Todo el mundo Y su alma Se va a perder De que le serviría De que le serviría Allá anda afanado Buscando las monedas Como decimos En el salvador Buscando las chirilicas Cuidado con esas chirilicas Buscando el dinerito De que le va a servir Si se pierde su alma Mi alma te alaba Dice la palabra Si dijo Jehová Es que eso es lo que Tiene que anhelar Nuestra alma Esa palabra Que viene de arriba Esa palabra Que te endereza No el plato De frijoles Con crema Y con queso Con chile Y un dólar De francés No Sino palabra Que viene de arriba Palabra Que resucita A los muertos El señor Le dijo a Ezequiel Profetiza Sobre estos huesos Profetiza Bendito sea El señor De la gloria Por eso Dios Le está mandando Palabra Con todo Por eso Dios Le está mandando El mensaje Por eso Dios Nos ha traído A Houston Gloria a Cristo Por eso Nos hemos dormido Toda la noche Para estar aquí En esta En esta campaña De poder Estos días De gloria Para eso Para eso Estos siervos Andan en esta Bendición Hermanos Para que la palabra Está viniendo Una vez más A Houston Gloria a Dios Aleluya Bendiga a los pastores Mi hermano Pastor Mi hermano Juanito Dios me lo bendiga Por allá Bendito sea Cristo Mi hermano Chepe Luis De la página Limpiando Los altares Dios mío Con todo El siervo Bendito sea Cristo La página Limpiando Los altares Mi hermano Chepe Luis Esos pastores Que se van a personar Hermanos Para que la palabra Se siga predicando Bendito su nombre Queremos Dice la gente Queremos Bendito sea Cristo Tacos de lengua Va a haber Palabra de Dios Va a haber Palabra de Jehová Bendito sea El Señor De los cielos Por eso Estacamba Y amans Y amans De ley Por eso Dios Nos ha traído Aleluya Gloria al Cristo Ya les vamos a dar La dirección Pastor Alabado sea El nombre del Señor La 1371 W Culpan Road Houston Texas 77088 Hazte cita Ahí Estaremos Esperando Hay palabra Se siente la gloria De Dios Aquí ya Estamos aquí Gloria a Dios En esta hora Compartiendo Corrala Comparta a sus amigos Sus amistades Sus contactos Todos sus parientes Que están aquí En Houston Hágale ver De este evento Que va a haber Y estoy más que seguro Que no va A salir De la misma forma Que venga Tenga fe Y crea usted Y haga esta invitación Así que Que Dios le bendiga Y nos estamos gozando Aquí con la palabra Aquí va Jehová Con nosotros Aquí nos está ministrando La gloria de Dios Pastor Gloria a Dios Aleluya Jehová Este siervo Poderoso Dios Dios le bendiga Pueblo amado A todos los que nos estén Sintonizando Hasta donde llegue La palabra Gloria a Jesús Cristo es la respuesta Para aquel hombre Que está perdido En cualquier tipo De adicción Gloria a Dios Aleluya Aquellos que están Necesitados Jesucristo Es la respuesta Dios le bendiga Pueblo amado Gloria a Cristo Aquí va este motorólogo Manejando este carro De fuego Y su gente De a caballo Ahí estamos Con todo Este día Ahora Mañana Y pasado Mañana Gloria a Cristo Jesús Por aquí está La iglesia Mire que bonito Es esto Aquí está La bendición Mis hermanos Amados Por ahí Pónganos Por ahí Por ahí Aquí está La bendición Con todo Aquí está La iglesia Y vamos a estar Ahora Mañana Y pasado Y vamos a estar Gloria a Jesucristo Aquí le vamos a hacer Un paneo Para que vea Por donde está La bendición Con todo Bendito sea El Dios De la gloria Aquí hay parqueo Para que se traiga Las cuatro trocas Que tiene No se preocupe Estarle metiendo Millas A la bendición Que Dios Le va a regalar Uno nuevo Bendito sea El Señor De los cielos Aquí está La bendición Aleluya Aquí está La iglesia Estamos Ahora Mañana Y pasado Cuando usted Va a comprar Baleadas No se come Solo una Se come Cuatro Cuando usted Va a comprar Pupusa No se come Solo una Se come Cuatro Cuando usted Va a comprar Tacos de lengua No se come Solo un taquito Se come Como ocho Vamos a estar Tres días Bendito sea El Dios De la gloria Aquí en esta bendición Bendito sea Cristo Jesús Dios bendiga Mi hermanito Elmer Con todo Me lo bendiga El siervo Con todo Al dúo Trono de Dios Los siervos Que le cantan Al Dios De la gloria Siervos Que le cantan Al Dios De los cielos Y bajaron Así Siervos Que le cantan Al Dios De la gloria El poder En la sangre De Cristo Jesús Aquí está La bendición Aquí está La bendición Con todo Para que Se venga Gloria a Jesucristo Bendito sea El Dios De la gloria Bendiga Mi hermano Elmer Con todo Yo me lo bendiga Si quiere Para que No se va a usted La enfoco yo Y el hermano Que hable Bendito sea Cristo Jesús Vamos a pasar Dios bendiga Mi hermano Elmer El siervo El papá De los guerreros Del trono De Dios Mi hermana Jerusalén Hay poder En la sangre De Jesucristo Bendiga Mi hermana Susy Hermanos Miguelito Las pactos De Dios Los ángeles Vamos a pasar A mi esposa Para que enfoque Donde está La bendición Esta hermosa Aleluya Gloria a Cristo Bendiga todo ese pueblo hermoso Mire que no cuesta Subir a mi esposa Esta bendición Este trocón Mire Ahí está el trocón Que no anda La bendima Ahí anda Mi hermano Pastor Aquí vamos a estar Aquí está mi esposo Predicando la palabra Bendiga todo ese hermoso pueblo Amén ¿A qué hora es mañana hermanito Pastor Hoy a las 7 de la noche Y mañana sábado A las 7 Vaya aquí está la bendición Mire iglesia del Señor Gloria a Dios Donde mi esposo Va a estar predicando Aquí En este lugar precioso Donde el Padre Hijo y Espíritu Santo Le está esperando a usted Para que se venga a gozar Con los que se goza Usted que quiere escuchar Palabra de vida Palabra que levanta Los huesos secos Que liberta Mire que da vida Dios bendiga Mi hermanita Reina López Mi hermanita Susy Mi hermanita Chani Calderón Todo ese pueblo Mi hermano Elmer Su esposita Su familia hermosa Dios les bendiga Todo ese remanente Que está orando por nosotros Mi hermanita Susy Que está ahí con todo Con el pacto de Dios Mi hermana Reina Hernández Aquí le esperamos Mi hermanita Aquí vamos a estar A las 7 Va a ser el culto mañana Ahora también Dios bendiga Todo ese pueblo Ahí estaba comentando Un siervo También que vamos a estar Al aire libre Allá En el mar Que en medio Logré leer ese mensaje Bendiga ¿A dónde es que van a estar Mi hermanito En el mar Que el al aire libre El domingo Aquí va a ser A las 10 de la mañana Ajá Y a las 5 de la tarde Va a ser en la Marque Texas Vaya está mi hermano Pastor De Galveston Amén Mi hermanito Pastor Bendiga todo ese pueblo Mi hermanita Paolita Todo ese remanente Que está orando por nosotros Mi hermana Yemen Aldana Dios me la bendiga Mi hermano Alberto Todo ese pueblo Que está ahí Mi hermanita Carla Hernández Por aquí vamos a estar En esta preciosa bendición Miren Donde el Padre Hijo Espíritu Santo Lo va a estar esperando ¿A qué hora va a ser ahora Mi hermanito Pastor Hoy a las 7 de la noche Y mañana A las 7 de la noche Y el domingo A las 10 de la noche Lo va a ser acá afuera El domingo Ah vaya mi hermanito Dios bendiga todo ese pueblo Ahí miren Nos cuesta subir a mi esposo En ese trocón Que anda Porque por eso No lo quisimos bajar Porque ahí lo andan En este En este Trocotón Dios bendiga todo ese Apuelo hermoso Mi hermanita Susy Mire no hemos dormido nada Iglesia Pero con gozo Y alegría Porque Dios nos ha mandado Cada día Esa es la hora de Dios Voy a dejar a mi esposo En esta hora Dios me los bendiga Grandemente Les esperamos Que bueno Dios bendiga ese pueblo Con todo Gloria a Cristo Jesús Gloria al Cordero Vamos a enfocar ahí Vamos a enfocar Vamos a enfocar Aquí la iglesia Que si necesitan transporte Ahí tiene la bendición Hermano Pastor Para usted Que no tiene transporte No tiene El BM Ay como dice Mi hermano Pastor Hay una familia Que quiere venir Vaya Si usted quiere venir Y no tiene troca Igual a nosotros Que no llegamos a troca Ahí está la bendición Mi hermano Pastor Mire no hay excusa No para que se quede Ahí durmiendo No hombre Véngase a gozar Venga Venga a agarrar vida Con todo Mi hermana La Mari Ortega Dios me la bendiga Aquí andamos Y esto es Texas Bien bendiga Mi hermanita Marixa Todo ese pueblo hermoso Que está ahí conectado En esta hora preciosa Voy a dejar a mi esposo En esta hora hermosa Que bueno es Cristo Jesús Aleluya Dios bendiga Mis hermanos Ya andamos por aquí Por Houston Siervos Con todo Les esperamos Ya andamos por aquí Por Houston Bendito sea el Dios De la gloria De a caballo De a caballo Bendito sea Cristo Y usted sabe Para donde va Este carro de fuego Para la patria celestial Para allá vamos Con todo Así es que comparta La transmisión De gloria Estamos con todo Mis hermanos Gozosos Ya bendecidos Los han recibido Estos siervos Hermanos Con una Hermanos Un amor muy especial De parte de Dios Mi hermanito Bendito sea Cristo Porque hay lugares A donde uno llega Y lo tratan Como ángel Los ángeles No toman agua Y no toman nada Bendito sea el Señor De la gloria Hay lugares Que así lo tratan A uno Como que así Es que el pastor Es el ángel De la iglesia Dice No toma ni agua Ni siquiera Ni siquiera una gomita Bendito sea el Dios De la gloria Hay poder en la sangre De Cristo Jesús Pero estos siervos Nos han recibido Como siervos Hermanos Amados de Dios Un gozo muy especial Si es que Estamos con todo Ya hermanos Este día Siete de la noche Mañana siete de la noche Domingo doble porción Mañana también doble porción Porque estamos aquí En las calles de Houston Hermanos Ya que no somos princesos No somos señoritos No somos señoritos De que ya nos vamos a quedar Durmiendo hermanos Todo el día Pastor yo no me puedo Azolear Me tengo que cuidar La garganta No esta garganta Rebelde Esta garganta rebelde Aguanta 40 mensajes Diarios Bendito sea el Dios De la gloria Ya está desarrollada Para darle con todo Es que ya me voy a quedar Allá bien empiernadito Con mi esposa No hombre Jehová reprenda al diablo Dios nos ha traído A predicar la palabra Así es que vengase Aleluya Aleluya A mi hermanita Vallejuana Dios me la bendiga Si pero es que hay unos Que nos tratan como ángeles No le dan nada A los ángeles Bendito sea Cristo Que andamos en Houston Con todo Bendito sea el Dios De la gloria Aquí estamos Mis hermanos No No andamos allá Por Ciudad Delgado Ni andamos allá Por los muros Sino que en Houston Texas Declarando la gloria De Jesucristo Bendito sea el Dios De la gloria En esta hora No andamos por las Guacamayas Allá en Guatemala Ni por la novena avenida Allá en Vía Nueva No Aquí andamos Por Houston Texas Y este día Hay culto de poder Mañana culto de poder Domingo culto de poder Gloria al Señor Así que Dios bendiga Desde ya Todos esos pastores Que se van a personar A apoyar Esta bendición gloriosa Amén Esos hombres Hermanos amados Que han entendido Para que los haya Amado el Señor Y no los haya amado Para que estén De holgazanes Tacuacines Nos haya amado Cristo Para que se metan Al fuego Con todos Y andamos Bendito sea el Dios De la gloria Amén Dios bendiga Es el pueblo Llamen a sus pastores Díganle pastores Allá va a haber Culto de poder Vámonos con todos Ya que todos Tienen carros Sí Aquí caballos Sí Todos tienen carros Y aquí hay un montón Aquí hay un montón De dealers También A donde Fían Para que se venga Con toda la bendición A traer Palabra De Jehová No me decía El Señor Antes de venirme Para acá Para esta nación Te voy a llevar Esa nación Me decía El Señor Para que muchos Que se dicen Que son mis siervos Vean Cómo se me sirve Gloria al Cordero Muchos que dicen Que son mis siervos No salen del aire Acondicionado O no salen De la calefacción Es que está haciendo Mucho frío Y se me va a dañar La garganta Me da gripita Es que está haciendo Mucho calor Y me refrio Jehová Reprenda al diablo Bendito sea Cristo Jesús Que andamos Por las calles Toda esta nación Mire Todos los estados En los que hemos andado Vamos a predicar A las calles Llevar ese mensaje De poder A donde está Aquel que anda perdido Porque el que gana Almas es sabio Dice Algunos Ni su propia alma Arrastran para la iglesia Y dicen Que van a volar No van a volar Con Cristo Este día Estamos ¿A dónde pastor? En la Gulban 1371 W Gulban Así que ahí le esperamos En la 1371 Gulban Houston Texas 77088 Ahí con todo Pastor Aleluya Ya estamos Con todo En la bendición Amén Ahí está Ya está La dirección Como 40 veces Le hemos dado Y le vamos a dar Otras 20 veces más Es que no escuché Pastor A donde dijo Que estaba la dirección Y la estamos repitiendo Con todo Para que usted se venga Traje su respuesta Gloria a Cristo El miércoles Estábamos allá Mire En el ayuno Allá en la 2612 54 Los Ángeles California Estábamos haciendo culto En la mañana Terminando el culto Entra una Entra una muchacha Una afroamericana Hablando inglés Y diciendo Gloria a Dios Aleluya Y decía Aquella muchacha No entendí Lo que estaban predicando Pero yo sentía Ríos de aguas vivas Yo sentía Presencia de Dios Decía aquella muchacha Es que para el Espíritu Santo No hay idioma Bendito sea el Dios De la gloria Y aún hasta los huesos De allá de ese Quiel Dice la palabra Que cuando Dios Suelta la palabra Hasta esos huesos Agarran vida Así es que Si usted Hueso seco Ahora Agarre vida Bendito sea Cristo Jesús Dios le está Mandando la palabra Con todo Bendito sea el Dios De la gloria Poder en la sangre De Cristo Dios le sigue Mandando el mensaje Así es que Estamos en la 1371 West Goulban Rock Houston Texas Iglesia Jesús es la respuesta Con todo Usted necesita Una respuesta Véngase Para la Jesús es la respuesta Con todo Que ellos Siervos Que van a venir Van a venir Siervos hermanos De a dos horas De tres horas De cuatro horas De seis horas Ya vienen Algunos Siervos Mira han salido Temprano hermanos Amados Para venirse Para la bendición Con todo Y usted a la par De su casa Tiene la iglesia Bendito sea Cristo Cuatro carros Que se le están Enmojeciendo Allá en su casa Afuera en el parqueo Llevan quince días De no comer Palabra de Jehová Y hoy Dios Dios nos ha traído Desde allá Desde Los Ángeles California Ahí nomasito Está eso Como dicen Ahí en Honduras Y en El Salvador Gloria a Dios En carro Son veintiséis horas Bendito sea el Dios De la gloria Para traerle Palabra De vida Con todo Comparte esta transmisión De gloria Mi hermano Mi hermana Cristo está A las puertas Cristo está A las puertas Les esperamos Este día No se quede Siete de la noche Mañana Siete de la noche Domingo Día de la mañana Y en la tarde Estamos A las cinco De la tarde En Lamarque Texas En Lamarque Texas Domingo Cinco A la tarde Vamos a estar Ahí también Con todo Al aire libre En una poderosa Campaña De gloria Véngase Dios los está Llamando Dios les bendiga Comparte esta transmisión De gloria Los esperamos Dios me los bendiga Les amamos en el Señor Alabado sea Dios